Estamos aquí y espero que se estén suscritos en la casa. Espero que le den a esta actividad campanita y se distribuye en Rey Dúbal. Aquí estoy y estoy en este lugar donde también voy a visitar este. Yo me convoco y me voy a jugar conmigo, un suscriptor o lo que sea, porque aún voy a estar siguiendo videos, pero antes de una semana, porque debo hacer los exámenes y además soy un niño de 7 años, en un sitio que estoy tanto estúpido de 10 años. En el otro año, en la vida que viví a 11, era yo estar jugando y todo eso. Yo no sé si no voy a conocer. Yo no creo que tengo que hacer. Yo no sé si no me intercone. Yo no sé si no me intercone. Ya casi, me encuentro con la Luoflow y el salen. Y ya estar saben todos mis videos que yo he tenido debido a que esar. Y espero que estés suscrito porque si no no lo has hecho no. No es una de mis soldados. Por qué amé, por qué amé No sabía, no sabía Ay